Bueno, muy buenos días. Como bien saben, mi nombre es Jessica Saff, soy coordinadora de eventos de Milenas Consulting y nuestra compañera Marta, que es la encargada de Marketing Automatization. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el CRM, un poco de cómo se crea Lead Scoring dentro del SOHO CRM y cuál es la importancia que ésta tiene al momento de gestionar a los clientes. Porque si bien es cierto, como Marta les va a explicar, pues a veces empleamos tiempo, empleamos dinero y empleamos recursos en personas que tal vez no estén interesadas en nuestro producto o en nuestro servicio. Y pues nada, vamos a empezar un poco con lo que viene siendo el CRM. Así que bueno, voy a compartiros pantalla para poder empezar a enseñaros qué es CRM y cuáles son sus posibilidades muy a grosso modo, ¿vale? Porque hay millones de automatizaciones, millones de flujos de reglas de trabajo que se pueden hacer para optimizar nuestro tiempo. Entonces vamos a empezar por una, por la más principal. Voy a... Esto es CRM, ¿vale? Al final esto, una breve introducción, se divide por módulos en las cuales nuestra gran base de datos va a estar organizada y estructurada para poder trabajar fácilmente. El primer módulo es el de posible cliente, donde aquí vamos a traer todos los leads y todas las pequeños contactos que vayamos haciendo. No significa que sean ya clientes que nos compran o sean personas con las que hayamos interactuado anteriormente. Pueden venirnos de distintas fuentes y bueno, aquí es donde vamos a almacenar a las personas que, por ejemplo, nos han dado un like en Facebook hasta las que se han interesado más directamente haciéndonos una llamada o queriendo tener una reunión con nosotros, ¿no? Entonces, como hay tanta diversidad, por ejemplo, fijaos en mi base de datos, son 1.800 contactos, ¿no? ¿Cómo empiezo yo mis acciones comerciales con 1.800 contactos? ¿Cómo yo sé quién está en mi base de datos por un interés más próximo a mí o quien simplemente me ha dado un me gusta o un comentario que le interesó un día que yo publiqué en Facebook, ¿no? Ese es el lead scoring, la temperatura del lead. ¿Cómo medimos el interés de la gente hacia nosotros? Entonces, eso es lo que vamos a definir con esto. ¿Cómo yo de estos 1.800 contactos empiezo a trabajar? ¿A quién le dedico mi tiempo, mi prioridad? ¿Cómo hago para distinguir mis oportunidades de negocio y poder así afinar el tiro y optimizar mi tiempo, ¿no? Esta puntuación que vamos a diseñar aquí es el lead scoring, ¿vale? Y más que la configuración de este, porque al final os lo voy a enseñar ahora y ya vais a ver que, aparte de que CRM te lo da casi masticado, añadir tus propios parámetros es muy fácil y sencillo. Más que la configuración, hay que pensar e interiorizar cada uno en su empresa a hacer un trabajo de reflexión. Es decir, para mí, para mi empresa, ¿qué puntúa más? O sea, ¿a qué le doy prioridad? ¿A qué le doy importancia cuando yo tengo de repente un lead o cuando a mí me entra alguien a mi base de datos? Es decir, ¿me lo ha recomendado un cuñado y realmente está interesado porque ha visto el de mi cuñado que le puse en su día y realmente le gusta? ¿O simplemente yo he estado haciendo una campaña de marketing en redes sociales y le ha dado like porque pasaba por ahí por casualidad y le ha aparecido? Entonces, ¿qué vamos a puntuar? ¿Vale? Depende del negocio que tengamos, evidentemente vamos a tener unas prioridades u otras. Y ahora bien, dicho la teoría, vamos a llegar, vamos a ir un poquito a la práctica y vas a ver qué fácil es. Nos venimos a las herramientas de CRM, que es aquí en la llave inglesa y nos venimos a las automatizaciones reglas de puntuación. ¿Vale? Aquí tenemos definido el nuestro, es un ejemplo. Nosotros somos una consultoría de marketing digital y CRM por defecto ya te da estas, ¿vale? Por interacción. ¿Vale? De manera que si le hemos mandado un correo electrónico o una campaña de mail, nos va a puntuar en base a la interacción. ¿Vale? Le damos aquí a gestionar y le estamos diciendo ahora mismo que a las personas que abran nuestro correo le vamos a dar 10 puntos. Si esto no lo queremos así, podemos bajarlo a 8, a 5, a 3, a lo que queramos. Eso sí, el máximo es 10. Como bien nos sale aquí el mensaje. ¿Vale? Esto tiene sus limitaciones, pero bueno, al final encontramos una solución y luego os voy a contar cuáles. ¿Vale? El máximo es 10 a la persona que me abra. Si me hacen clic en algún enlace o al final visitan mi sitio web, otros 10. Si el mensaje me viene devuelto, vamos a restarle. ¿Vale? Vamos a restarle. Vamos a quitarle punto para que si mis acciones comerciales se basan en mandar correos, a mí esta persona no me salga la primera. Porque esta persona me viene los correos devuelto, por lo que mis acciones no van a tener efecto. ¿Vale? Si es que solamente fuese mandar correos. De manera que voy a restarle 10 puntos. Y si me manda un correo, voy a agregarle otros 10. ¿Vale? Yo aquí lo tengo de manera muy genérica, pero podemos, ya te digo, mover los niveles de puntuación en función a lo que queramos. Esto sería con los informes de correo electrónico. ¿Encuestas? Si es que las tenemos. Yo he definido este parámetro. Si me han respondido a la encuesta, significa que me van a dar un feedback. Que van a querer, me van a ayudar indirectamente con sus críticas positivas o negativas a mejorar mi sistema de trabajo y mis acciones de marketing. Por lo que voy a puntuarle 10 también con esta acción. Campaigns. Campaigns es otra de las aplicaciones de Zoho, que no es ni más ni menos que para mail masivo. Está directamente vinculado con CRM y todas las campañas que hagamos me va a dar un análisis en CRM. Y no solo eso, sino que vamos a poder puntuarla con el lead scoring. De manera que la persona que me abra el correo, igual que aquí arriba. La persona que haga clic en algún enlace, igual que aquí arriba. Y a la persona que me venga ha devuelto el correo, voy a darle la puntuación que a mí me interese. De nuevo, si me devuelven tengo menos 10, si me hacen clic son 10 y si lo abren son otros 10. Para mí, para mi lead scoring. Y luego tenemos las redes sociales. Para cada comentario que me dejen son 10 puntos, para cada me gusta son otros 10, en Facebook, en Twitter, ¿vale? Y aquí podemos añadir más. Estas son las genéricas que nos da Zoho, ¿vale? Que nos da CRM. Pero luego, como decía, cada empresa y cada negocio tiene sus características independientes, ¿vale? Por lo que, por ejemplo, si yo tengo en mi página web, como tenemos aquí el ejemplo este, ¿vale? Esta es una característica mía. Yo en mi web, concretamente en la parte del blog, tengo un post en el que quiero que los usuarios que me visitan o que entran a ese blog por la necesidad o por querer solucionar el problema que les he puesto en el blog, se descarguen con un PDF la solución de ese problema. Entonces, que tengo un formulario en el que la fuente es PDF Zoho Salesforce, ¿vale? Es una comparativa de los CRM de Zoho con los CRM de Salesforce. La gente que me entre por este post, yo quiero puntuarla. Yo quiero saber que están interesados en este formulario que he diseñado y, bueno, pues quiero darles una puntuación, ¿no? El criterio es fuente del posible cliente. Puedo añadir más criterios todavía. Si encima de que la fuente sea esta, yo quiero que el anuncio que publiqué en su día también lo haya clicado, pues le voy a puntuar de otra manera, ¿vale? A lo que me refiero y tampoco me voy a enrollar mucho es que podemos personalizar esta puntuación en función a los criterios de nuestra empresa. Y como veis, luego solamente habría que darle a las reglas de puntuación para todos los registros y la configuración es mínima. Más que la configuración sería el trabajo que hay que hacer para, interiormente, para definir cuáles son los criterios de Tourism Scoring, qué puntúa para ti. Yo te he puesto el ejemplo de la fuente, el ejemplo de la interacción, el ejemplo de los correos electrónicos, los mails masivos, las llamadas que tienes con este señor y bueno, y ahí barajar cada uno al final conocemos nuestro negocio y sabemos qué es lo que nos afecta positivamente y qué nos afecta negativamente. No toda la interacción es buena. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un posible cliente al que le tengo cuatro correos enviados, me los abre, tengo tres llamadas, tres intentos de reunión, sin embargo, no he conseguido cerrar nada con ese cliente, ni siquiera ir a verle o ni siquiera mandarle un presupuesto para que haga una valoración. De manera que igual estoy gastando demasiado tiempo en esta persona o en esta empresa que no me va a llevar a ningún sitio y yo podría estar dedicándole tiempo o interés o recursos a otro que sí que me podría dar más resultados. Entonces, barajemos, pensemos, estamos puntuando bien la interacción, los correos, las llamadas, las reuniones, sí, pero hasta qué punto nos interesa puntuarlas positivamente, ¿no? Entonces, bueno, este es el trabajo de introspección, como yo digo, que debemos hacer antes de diseñar el Discord y al final la configuración es hiperfácil y si hay alguna duda para eso estamos aquí. Y nada, vamos a ir poco a poco dando más información porque al final el embudo de ventas parte de una base. Si conocemos todo lo que tiene que ver con las ventas, primero hay que atraer los leads, luego hay que nutrirlos y ya luego vender. Entonces, esta es la parte, saber a qué clientes atacar en base a esa interacción y a ese interés que tienen en nosotros y luego vamos a nutrirlos, a acompañarles en ese camino que es la venta y saber cuál es su grado y en qué podemos ayudarles para finalmente conseguir esa venta. Bueno, la estrategia de captación se debe tener clara para hacer el lead scoring porque si no, no sabemos qué camino vamos a seguir, ¿no? Es decir, tú el lead scoring y el interés que la gente tiene por ti tienes que diseñarlo en base a tus objetivos. No sirve de nada puntuar a la gente porque sí, si no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, sí, la estrategia deberías tenerla clara pero creo que es mucho más profundo todo esto y el lead scoring, para poder tener un lead scoring eficiente hay que tener claras muchas cosas antes. Es decir, cómo vas a categorizar a tus clientes, vas a definir bien las fuentes porque la fuente, como hemos visto antes, es un criterio para tu lead scoring. Hay que definir bien esas fuentes de cómo te llegan esos clientes, si te llegan por la web, si te llegan por el correo, si te llegan porque han venido a verte a tu propia oficina, si has recibido una llamada telefónica. Hay que definir muy bien muchos parámetros antes. Así que, bueno, ha sido un placer, espero que os haya sido de ayuda. Muchas gracias. Chao, hasta luego.